Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con Memphis Depay prácticamente fuera del Barcelona, el club está trabajando para buscarle sustituto, ya que Ferran Torres y Ansu Fati no rinden al nivel que exige el Barça. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, informa que el Barça ya tiene prácticamente firmado al sustituto de Memphis Depay. Y es nada más y nada menos que el exjugador blaugrana y todavía jugador del Chelsea, el crack franco gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang está dispuesto a hacer otro sacrificio económico para venir al Barcelona en este mismo mes de enero. Aubameyang fichará por el Barça con la carta de libertad bajo el brazo, ya que su relación con el actual entrenador del Chelsea, Graham Potter, es prácticamente nula y el club londinense facilitará su salida hacia la ciudad condal. Esto ha sido mi gran bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.